Buenas noches amigos. Quiero hacerles un vídeo sobre un tema un poco delicado y controversial. Vamos a ver. Vamos a hablar de la conquista, de la mal llamada conquista, porque se dio gracias a los pueblos originarios sometidos por el imperio azteca, que se unieron a los españoles para acabar con ese sometimiento y con ese imperio que los oprimía, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que dice la historia. Algunos dirán que no es así, pero bueno. Entonces, pero el punto es, sobre lo que yo quiero hacer está una reflexión que me saca de onda a mí, es si realmente no existe un adoctrinamiento y yo siento que sí, se realizaron muchos agravios con respecto al pueblo indígena por parte de los españoles. No lo niego. Sí, es cierto. Hubo agravios y graves. No hubo un exterminio, pero sí hubo un agravio y un sometimiento. Lo entiendo, sí. Y lo acepto. Ahora digo yo una cosa. Si aquellos pueblos nativos y originarios se unieron a los españoles porque no querían a los aztecas, pero ni de cerca, pero ni de cerca. Realmente ese agravio no lo siente el pueblo mexicano. O sea, pues a no ser que se sientan aztecas toda la nación, me imagino que todos los pueblos aledaños, como el tlaxqueño y todos los demás, que eran agraviados por los aztecas y que pagaban tributos y que hacían aquellas barbaridades que les hacían y que se habla de que se les hacían, digo yo, no sienten dolor, no sienten, o sea, porque yo hablo, estoy cansado, pero ya cansado de escuchar que si los españoles eran unos asesinos, que si eran unos no sé qué, o sea, y yo no me voy a poner a discutir si lo eran o no. Yo ni estuve ahí en ese momento, ni participé, ni yo y mi familia, pues aquí estamos. Yo he venido ahora con mis papelitos en regla, cosa que no puede decir un mexicano, porque sus antepasados fueron los que vinieron a hacer lo que hicieron y eso es un hecho. Que me diga alguien que esté viendo este vídeo que sea mexicano, si no tiene un apellido español. Pues ese apellido proviene de quien llegó a hacer aquella movida que tanto discuten. Porque este vídeo no va para todos los mexicanos, va para los que se sienten agraviados siendo mestizos, que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo porque llevan en la sangre el ADN de quienes hicieron eso. Entonces, pues sí, igual les parece mal aunque lleven el ADN de los que hicieron eso, pues sí, pero pues que pidan perdón por lo que les toca dentro de sus venas. Yo, por ejemplo, vine aquí con mis papelitos, mi familia allí se quedó, nada tuvo que ver con la conquista. Yo no tengo que pedir perdón a nadie, digo yo, porque ni yo ni mi familia hicimos daño a nadie. Ahora, no puede decir lo mismo un mexicano. Eso para el que sienta agravio de lo que sucedió, porque exterminio no hubo, hubo un mestizaje. Por eso todo Latinoamérica, no solo México, todo Latinoamérica es un mundo de razas y de culturas impresionantes. O sea, una riqueza cultural prehispánica que se ha mantenido, mestiza, mezcla ya de mestizaje, que ha habido ya cosas que no son ni españolas ni indígenas, sino son ya fusionadas y ya es del auténtico mexicano, de la raza. Entonces, pues yo digo que hay que sentir un orgullo por esa raza y por ese mestizaje, pues eso habla de que si el 95% de los mexicanos son mestizos, habla de que son como son gracias a las mezclas que hubo, de esas dos mezclas primarias y principales. Hubo otras, pero las principales son esas. Pero bueno, dejando ese tema, ahora yo hablo por el agravio del pueblo azteca hacia los pueblos aledaños. ¿Ustedes? O sea, porque mucha gente hablan del horror que hicieron aquí los españoles. Y yo me estoy preguntando y pienso, eso es lo que hago el vídeo por esto, por lo que voy a decir ahora. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que es? Que una tribu azteca entre en otro poblado, que les pida de forma voluntaria porque ya están sometidos, o simplemente en una batalla, en una guerra se lleven como prisioneros, a niños, a tus hijos que se los lleven, para sacrificarlos, para asesinarlos, para ofrecérselos a un dios, su sangre, matar a tus propios hijos, incluso, bueno, a los suyos creo que no los mataban, mataban a los de los prisioneros y a los de los pueblos aledaños, pero eso sí que es una verdadera carnicería y masacre, y algo triste, o sea, hasta ahí no creo que llegaron los españoles, ni siquiera a la época de la Inquisición, en la Inquisición, prácticamente la Inquisición no afectó a América, sí hubo casos, pero no afectó así muy fuerte, de forma muy importante, tengo entendido yo, por algunos comentarios que he escuchado, que incluso estaba prohibido ajusticiar por medio de la Inquisición a los indios, o sea, con eso te lo digo todo, el respeto que hubo, solo se los se le podía hacer a los que no eran indios, o sea, y el pueblo español, ahí sí sufrió en su tierra, con la Inquisición, pero porque se implementó prácticamente como para un poco, acabar con los judíos, y con religiones que no eran la cristiana, en la época de pues, la Reconquista, y más bien porque la Reconquista, yo les digo, más bien fue, porque la Reconquista fue financiada por templarios, y por judíos, por el dinero que tenían, y luego pues para no pagarlos, los declararon herejes, y los mataban, y así ya no los tenían que pagar, incluso los judíos que eran prestamistas, en los pueblos, eran los que prestaban dinero, y luego pues para que no los pagaran, los acusaban de herejía, y pues fue más bien por intereses, pero en América no afectó tanto, o sea, realmente, pero lo que hacían los aztecas, lo que hacían, yo me pregunto ahora, no sienten horror, y no sé, o sea, y no se quejan, o sea, no rechazan esas actitudes que hubo, las tienen como algo cultural, o sea, es como cuando hablamos, y vemos a los gladiadores en Roma, cuando los sacaban ahí, con los leones, ¿no? En ese sentido se está viendo, pero es una verdadera carnicería, y algo inhumano, y algo, vamos, fuera de lo normal, pero parece que, este vídeo lo he hecho por eso, para que un poco la gente piense, lo que hicieron los aztecas aquí, por qué el pueblo nativo de las, de los limítrofes, se unieron al español, para acabar con el azteca, porque imagínense, que te cojan a tu hija, se la lleven para sacrificarla, en un rito, para ofrecérsela a un dios, o sea, una verdadera, un verdadero desastre, y hubo matanzas, de ese tipo, pero matachines, pero, 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 que corría la sangre, que daba gusto, o sea, una barbaridad, una barbaridad, y la gente, no se inmuta ante eso, lo ve como un hecho histórico, como si estuviésemos hablando, no sé, como le digo, como lo de los anfiteatros romanos, o sea, lo ven como algo natural, como algo, incluso como algo, como algo, misterioso es, pero como además de misterioso, como algo interesante, e incluso ya no voy a decir positivo, pero yo cuando he estado viendo reportajes, sobre la cultura azteca, lo ven como algo, normal, o como algo, sobrenatural, en el sentido de que, de que estaban muy, 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 o dan a entender un poquito, como que estaban muy cerca, del conocimiento supremo, o como que eran unas culturas, eran unos auténticos asesinos, unas masacres, lo que hacían, y no se inmuta al pueblo, ahora entiendo porque hay, no sé si 10, 15 mil muertos al año en México, es como si nada, o sea, es algo normal, o sea, ¿qué pasa con la muerte? Está bien que el día de muertos se celebre, y que se festeje la muerte con alegría, y que no se vea como un paso al otro mundo, desde un punto en el que todos lo tenemos que realizar un día, y hay que tomárselo de forma positiva, y puede ser, y un poco con la idea también, de que puede haber algo más allí, pero las formas, que nos llegue cuando nos tiene que llegar, pero eso de hacer estas matachines, y luego todavía se asombran del sometimiento español, que hubo aquí, por favor, no me sean hipócritas, eso es ser un hipócrita de cojones, pero de cojones, yo no lo entiendo, mira, si alguien en este vídeo me lo puede explicar, que me lo cuente, y que me lo explique, si no siente, cuando imagine y piense, mire, si usted es padre, piense y mire por su hija, y que se lo ofrezcan al Dios del Sol, y que le saquen el corazón con un cuchillo como le sacaban, que le saquen a tu hija, el quien me esté viendo, no siente nada con estas palabras, o sea, no se ponen en la situación, ¿verdad?, de lo que yo les estoy diciendo, imagínense de lo que estamos hablando, sacarle el corazón a tu hijo, con un cuchillo, para ofrecérselo a un dios, eso es lo que hacían los aztecas, con todos los pueblos limítrofes de México, y aquí nadie dice nada, aquí los malos son los españoles, anda, no me toquen los cojones, andale, viva México, viva el mestizaje, y aquí, Gracias.